Música Oye, despierta que vamos a abrir ya El, el, el ya, el... ¿Qué buscas? Estaba comprobando la calidad de las bolas Bueno, los niños se le meten en la boca Luego nunca sabe dónde vienen estos plásticos, ¿sabes? Pero las es la mía todas y ningún problema ¡Qué guay! Te topas muy en serio tu trabajo, ¿eh? Lo intento Mi padre me dijo Haga lo que haga lo mejor que pueda, siempre Muy sabio tu padre Por cierto, me llamo Alba Yo soy... ¿Perdona? Digo, Joshua Eso es lo que he dicho No sé qué puede ser Yo soy Eres de lo que no hay Bueno, me voy que tengo que abrir Espero verte pronto Chao ¡Gracias! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, ¿en serio? Mira, cállate Mejor cállate Estás cogiendo práctica, ¿eh? Te he traído un batido ¡Gracias! La piscina de bolas no bromeo Vale, te tomo la palabra Pues tú me dejas una hora de libertad en la piscina de bolas Y yo te invito a unas cañas después del curro Eso voy a decir Si no es una cita Una cita con una C así de grande Déjame tu teléfono Que tengo que irme a la tienda Ahí tienes mi número Escríbeme y nos vemos luego Vale Estoy súper orgulloso de ti Venga, hombre Mucha suerte Me va a hacer falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!